Muy buenos días a todas y a todos. Siendo a las nueve horas con treinta minutos del día veintiocho de marzo del año dos mil veintidós. Se ha iniciado la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenos días, presidentes, regidores, con gusto. Francisco Javier Aceves Saldrete, Rosa Adriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Le informo, presidente, que se encuentran los 16 ediles, por tanto, hay córum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existen un córum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto número uno, verificación de córum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, para que se autorice al gobierno de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a participar en el programa Barrios de Paz, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, de conformidad con el dictamen adjunto. De igual manera, se autoricen los demás puntos ahí especificados. Punto número cuatro, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita único, se deje sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 201-2021-2024, aprobado por mayoría dentro del acta número 21 de la sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 18 de marzo del año 2022, referente a la contratación de variedad dentro del certamen señorita Tepabril 2022, el próximo 9 de abril del año en curso. Punto número cinco, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita se autorice erogar la cantidad de hasta un millón de pesos, moneda nacional del proyecto 119 festejos Tepatitlán 2022, partida 382, gastos de orden social y cultural, para la contratación del grupo musical conocido como Matice, para que se presente en la variedad dentro del certamen señorita Tepabril 2022, el próximo 9 de abril del año en curso, conforme al dictamen correspondiente. Punto número seis, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración el orden del día. Despío levanten sus manos y están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura, el punto número tres. Con gusto, presidente. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, para que primero se autorice al gobierno de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a participar en el programa Barrios de Paz, para el ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de promover y reforzar en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las acciones de prevención de violencias y nuevas masculinidades, cuya convocatoria fue emitida por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco y publicada en su página oficial el 15 de marzo del año en curso. Esto en conformidad con las reglas de operación del programa Barrios de Paz para el ejercicio fiscal 2022. Segundo, se faculta a los representantes del gobierno municipal a los ciudadanos, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero. Respectivamente, esto para la suscripción del convenio correspondiente. Tercero, se autoriza el gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública para que, en caso de que este municipio no cumpla con los requisitos especificados en las reglas de operación para el programa Barrios de Paz para el ejercicio fiscal 2022, se descuente a este municipio de sus participaciones federales el monto económico que corresponda al incumplimiento, el cual será determinado por el SISEM de acuerdo con los procedimientos establecidos en las ROP. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Rosadreana Reynoso Valera, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Línea, este en uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente, por cederme el uso de la voz. Buenos días, compañeros. Pues bien, esta petición me llega por parte de la directora del Instituto de la Mujer para que nuestro municipio participe de este programa. Anteriormente no se había participado. Es la primera vez que el municipio participaría del programa Barrios de Paz, lo cual tienen ahí dentro de su orden del día los ejes donde podríamos participar. El Instituto de la Mujer ya está trabajando en un proyecto. Uno de ellos es el de Educando para la Igualdad, que es implementar la estrategia de prevención mediante la formación e información de capacidades en padres, madres, personas, cuidadores y profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes. Y el otro sería, nos movemos seguras, es para la implementación de una estrategia de prevención de la violencia sexual en el espacio y en el transporte público. Para mí es muy interesante, si pueden darle una ojada, los ejes donde podríamos participar. Serían apoyos hasta por más de un millón de pesos a los que podemos aspirar. También comentarles que lo que aprobamos en la pasada ocasión, que fue una convocatoria por parte del Instituto de las Mujeres, se recibieron 200 mil pesos para un programa, en el cual Tepatitlán resultó favorecido con 200 mil pesos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Regidora, ¿alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor Gerardo, después del regidor Francisco. Gracias, presidente. Buenos días. Me gustaría, presidente, antes de votar, poderle darle una leída, ya que me lo acaban de entregar y la verdad no sé ni de qué se trata esto ahorita. He visto ahorita los objetivos, pero también quiero ver si incumplimos nosotros con este convenio, cuál es la responsabilidad que tenemos. Entonces, sí me gustaría ver algunas de las cláusulas que están aquí en este escrito. Claro, regidor. Adelante, regidor Francisco. Muy buenos días a todas y a todos. Yo tengo algunas dudas, igual que el licenciado Gerardo, como nos lo acaban de entregar, pues tratamos de darle una leída rápida. El calendario marca que el 29 de marzo es el cierre de la convocatoria, o sea, mañana, ¿no?, donde deberemos de tener el proyecto ya realizado. A lo que nos menciona la regidora, entiendo que hay dos vertientes para participar, una de continuidad y una de apertura, y en tres ejes, Educando para la Igualdad, Secovim y Nos Movemos Seguras. Si no se ha participado, entiendo que estaremos participando por la vertiente B de apertura, al ser primera vez. Solamente, al ver la premura, sí me gustaría conocer el proyecto, o sea, no el eje preventivo de dónde vamos a participar, sino cuál es el proyecto que se piensa aplicar, cuánto monto se va a solicitar, qué se va a subir mañana a la plataforma a más tardar, porque así de bote pronto, el eje de Nos Movemos Seguras, pues aquí dice que no aplica más que el área metropolitana de Guadalajara, o sea, no podemos aspirar a ese recurso, porque dice para los municipios de Guadalajara, San Pedro, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan, que quieran participar en el eje Nos Movemos Seguras. No menciona el resto de los municipios como en los otros ejes. Entonces, a mí sí me gustaría que, no sé, más bien si se tiene el proyecto, no se tiene el proyecto, o solamente vamos a aprobar que se haga el convenio, así sin más conocimiento, es cuanto. Gracias, regidor. ¿Quiere contestar, regidora? Bueno, en la comisión solamente aprobamos la participación del municipio de tal programa. El proyecto lo está llevando a cabo el Instituto de la Mujer. Yo realmente solamente tengo los ejes en los cuales se participaría, pero no conozco a fondo cuál es el proyecto. Muchas gracias, regidora. Damos un receso de cinco minutos para leer todo el documento y continuamos. Gracias. Continuamos entonces con el punto número tres. ¿Existe alguna pregunta o comentario? Buenos días. La pregunta que había hecho antes del receso es, los criterios de participación marcan un anexo técnico, o sea, del proyecto. Entonces, conocer un poco de este proyecto que vamos a aprobar o qué es lo que se solicitaría. Y hay otros puntos que yo creo que los podemos ver más adelante, como por ejemplo el punto doce dice la proyección de la coinversión del municipio, el cual deberá considerar un monto mínimo de 100 mil pesos únicamente y exclusivamente para el pago a profesionistas. Yo creo que este lo podemos dejar una vez aprobado el convenio, pues ya tendríamos que hacer las modificaciones del presupuesto de egresos para tener esa coinversión. Solamente conocer un poco del proyecto que se piensa solicitar por las áreas ejecutivas. Gracias, regidor. Regidor, ¿quiere contestar usted o le damos el uso de la voz a la directora? Muy bien. Se encuentra presente la directora del Instituto de la Mujer, Miriam Luzano, por lo que le solicito su aprobación para darle el uso de la voz. ¿Están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor? Adelante, adelante. Directora, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Barrios de Paz es un programa que inclusive es la primera vez que se va a participar en el municipio. Es la primera vez que lo abren para todos los municipios porque yo conocía Barrios de Paz y era para asociaciones civiles. Y a partir del 2018 se empezó a trabajar con los municipios y sobre todo primero les dieron el inicio a cinco municipios que son los que tienen más focos rojos. Y de ahí, este es el primer año que nos dan la apertura a los 125 municipios de todo el estado de Jalisco. Entonces, pues, en sí las dudas yo pienso que a veces son generales porque todos estamos igual. Son muchos requisitos, pero pues estamos tratando de cubrirlos. Entonces, es un dinero que van a depositar, tengo entendido que en la tesorería, que si en caso de que no cumpliéramos, se lo iban a rebajar a lo que es las participaciones federales o estatales. Más que nada, este programa es para nosotros ampliar los lugares a todas las mujeres víctimas de violencia para que en caso de que estén agredidas o algo, aparte de estrategia Ale, que ellos ya son no de prevención, sino ya de acción, esto es para prevenir. Entonces, ¿qué es Barrios de Paz? Es poner lugares especiales en estacionamientos, tener taxis especiales que las puedan mover, es poner botones púrpura, que en ciertos lugares son más… Bueno, ellos le llaman focos rojos, lugares que tengan como más delincuencia o que de acuerdo a las detenciones o llamadas de mujeres son como más propensos para que haya una víctima. Nosotros en Tepatiklán, inclusive el estatal no lo tiene como en ningún foco rojo, entonces, pero nosotros lo podemos ir como poniendo en lugares estratégicos. De ahí son pláticas tanto en secundaria, porque uno de los ejes es a partir de los seis años hasta los dieciocho, uno es hasta los quince. Otro de los ejes es con hombres victimarios, también se trabaja con ellos, y lo que es botones púrpuras, son tres ejes. El programa se maneja en dos vertientes, vertiente A y vertiente B. Nosotros, como somos de primer inicio, vamos a trabajar en vertiente B. Los de la A son los que ya tienen continuidad, entonces, nosotros apenas vamos a arrancar. No sé cuál sería otra de sus dudas. Sería, ajá, vamos a trabajar con Educando para la Igualdad, que son niños de seis a quince años y seis a dieciocho, y nos movemos seguras. Estos dos programas, ¿por qué? Porque también a veces queremos abarcar demasiado, y por abarcar demasiado, no hacemos las cosas bien. Entonces, por eso opté por este año, como primera vez, trabajar en estos dos. Yo había invitado al Instituto de la Juventud, pero de acuerdo a su, para educarnos para la igualdad, porque en sí esa sería su edad, pero me dijo que por las premuras del tiempo y porque tenían su agenda muy llena, no podían hacer proyectos. Le dije, no importa, yo me lo aviento, sin problema, y nos movemos seguras. Entonces, esos serían los dos ejes que quiero trabajar esta vez, y en base a eso, pues ya ver los siguientes años, para meternos también a Secovip, que es ya meterse más a trabajar con los hombres, y ya así como que, ya tener como una experiencia, y en verdad, el siguiente año, si tenemos la oportunidad de volver a participar, se tenga como esto ya bien estructurado, y el otro eje, pues como empezarlo a trabajar y bien. Eso es lo que es en sí este programa. Muchas gracias, directora. En sí, el punto de la solicitud, en este caso que sube la regidora Rosariana, es para que se autorice al gobierno de Tepayitlán participar en el programa Barrios de Paz. Ya el proyecto y todo, pues supongo que ya lo presentarán en otra comisión nuevamente. En sí, ahorita nada más es como para decir que nosotros queremos participar. Este es el primer requisito de, la verdad, son 10 hojas, no nos deja pasar a la segunda, porque este es un requisito que nos pide, inclusive es la número uno, y de 17 en esta primera hoja. Entonces, una vez teniendo esto, ya poder subir el archivo y poder pasar a la segunda, para ver qué más nos pide. Porque en sí, la plataforma, yo inclusive hoy hablé con el CISEM, para ver si había problema de subir un archivo diferente para poder seguir, avanzar, porque son 10 hojas, o sea, son 10, y si la primera, inclusive, es como mucha información la que te piden, no quiero saber si en las siguientes qué más piden, ya más tengo hasta mañana. Muy bien. Yo creo que ya una vez autorizada la participación del municipio, sí sería bueno, de todas formas ya que expongan todo el proyecto en la comisión, para que se presente después en una siguiente sesión y podamos conocer, bueno, ahorita es inscribirse al programa, que el municipio quiere participar, pero para conocer en sí el proyecto que se tiene pensado o que se podría aplicar por parte del Instituto de la Mujer. Adelante, regidor. Claro. Bueno, nada más anexando un poquito los comentarios que nos hace la directora. Obviamente yo voy a votar a favor, estoy a favor de la participación y entre más recurso tengamos para estos temas, mejor. Lo que me preocupa es que nos vayan a negar el apoyo por no haber cumplido con los requisitos, porque la convocatoria se emite el 15 de marzo, con cierre el 29, y estamos a las carreras un día antes. Entonces, yo lo que quiero es mis comentarios para que se logre hacer realidad. Y en ese tema, pues, hay que ordenar bien el tiempo. Y lo otro son los ejes, directora. Me preocupan los ejes, porque en la tabla que yo tengo aquí de las reglas de operación dice que para el nos movemos seguras que nos plantea participar solamente es para los municipios de Guadalajara, San Pedro, Slaquepaque, Tlajomulco, Zúñiga, Tonalá y Zapopan. De hecho, dice, para los municipios de Guadalajara, San Pedro, Slaquepaque, Tlajomulco, Zúñiga, Tonalá y Zapopan, que quieran participar por el eje nos movemos seguras en la modalidad de instalación y fortalecimiento de los puntos púrpuras, que es básicamente esta tabla. Para los de continuidad no aplica. Entonces, a lo que yo entiendo de esta tabla, nosotros nos queda la vertiente B de apertura, donde dice para el resto de municipios hasta 462 por eje y nada más tenemos Educando para la Igualdad o Secovín. Solamente es checarlo. Si sí podemos participar en movilidad segura, pues sí darle, pero creo que hay que checar porque la tabla está un poquito incompleta. Y que en futura sesión nos puedan compartir qué es lo que se pide o se solicita, para qué se solicita y cuándo se solicita. Esas son mis preguntas porque al final de cuentas tenemos que tener muy claro para también al momento de que llegue el recurso poderlo operar y que no quede ningún cabo suelto donde nos vayan a negar o a decir no cumplieron. porque lo mismo viene en ese punto donde solicita es el punto el punto 4 que solicita copia del acta de sesión del Pleno de Ayuntamiento si dice la solicitud de la participación del Gobierno Municipal la suscripción del convenio y su anexo técnico. O sea, como si ya se debiera de aprobar por este Pleno el anexo técnico. Aunque en el acuerdo no venga redactado si lo solicita aquí solamente es esos puntos en consideración. Yo estoy totalmente a favor del programa pero que sí chequemos para que no vaya a haber un tema de interpretación donde solicitamos el 100% y nos den el 50%. Esa es mi observación. Muchas gracias. Gracias, regidor. Adelante. Sí, mira. En sí sobre lo que usted comenta en sí es donde dicen los restos de los municipios. Nosotros por eso participamos en el vertiente B que es por primer que es el nuevo ingreso y los otros son vertiente A o simplemente también les comentan que también pueden participar como vertiente B si en sí sus reglas de operación o la forma en que trabajaron todavía quedó como escasa que no hayan cumplido que no hayan llegado al territorio que ellos necesitaban. Ellos sí les comentan que sí pueden participar como vertiente A o vertiente B de continuidad o como con las mismas reglas de primer ingreso. Pero nosotros solamente en vertiente B porque nosotros no hemos participado y en sí de ahí o sea los montos los montos en sí para el resto de los municipios son de 928 hasta de 1 millón 386 ya los que son de Guadalajara y ellos y al principio ellos les dan más aunque aunque estén participando en vertiente B ellos les dan mucho más ¿por qué? porque para para lo que es el gobierno ellos tienen muchos focos rojos y por eso y por yo me imagino que por eso también es más más dinero porque ellos y nosotros la mayoría no tenemos focos rojos como los esos 5 municipios pero sí podemos tener de prevención Gracias directora ¿alguna otra pregunta comentario? Muchas gracias si no hay más comentarios nos quedamos pendientes de el proyecto completo una vez aprobado quien sea de acuerdo de aprobar el punto expuesto por favor de levantar su mano por favor Gracias abstenciones Mi voto es abstención en razón de que no me quedan claros algunos conceptos no porque esté en contra del programa Gracias regidor se aprueba por 15 votos a favor y una abstención El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el gobierno de Tepatitlán de Morelos Jalisco a participar en el programa barrios de paz para la ejercicio fiscal 2022 de conformidad con el dictamen adjunto de igual manera se autorizan los demás puntos ahí especificados pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 4 con gusto presidente punto número 4 dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas donde solicita único se deje sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 201 2021 diagonal 2024 aprobado por mayoría dentro del acta 21 de la sesión extraordinaria del H ayuntamiento constitucional del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco celebrada el día 18 de marzo del 2022 referente a la contratación de la variedad dentro del certamen señorita Tepabril 2022 el próximo 9 de abril del año en curso es cuanto presidente muchas gracias secretario no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario adelante regidor este yo conocer conocer el motivo el motivo de la cancelación de de ese acuerdo claro regidor la respuesta que da la empresa es que por el tema de las visas del artista y su equipo no les es posible cumplir con la fecha estipulada alguna otra pregunta comentario se comentó eso regidor tanto en la comisión como en la sesión del comité de feria alguna otra pregunta comentario adelante regidor únicamente para aclarar la fecha dice 9 de abril y sería para el 16 de abril pero aquí está hablando de la fecha del acuerdo es correcto perfecto está hablando del acuerdo es correcto como está presentado alguna otra pregunta comentario muchas gracias si no hay más pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza se deje sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número doscientos uno guión dos mil veintiuno diagonal dos mil veinticuatro aprobado por mayoría dentro del acta número veintiuno de la sesión extraordinaria de ayuntamiento constitucional del municipio de Tepatelán de Morelos Jalisco celebrado el día dieciocho de marzo del año dos mil veintidós referente a la contratación de la variedad dentro del certamen señorita Tepatelán dos mil veintidós el próximo nueve de abril pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto número cinco con gusto presidente punto número cinco dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas donde solicita primero se autorice erogar la cantidad de hasta un millón de pesos moneda nacional del proyecto ciento diecinueve festejos Tepatelán dos mil veintidós partida tres ochenta y dos gastos de orden social y cultural para la contratación del grupo musical conocido como matice para que este para que este se presente en la variedad dentro del certamen señorita Tepabril el próximo dieciséis de abril del año en curso segundo se faculta a los representantes del gobierno municipal a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato que se requiera con motivo de la autorización del instrumento jurídico correspondiente es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno comentarles que se vio en el comité de feria de igual forma en la comisión de festividades varios puntos entre ellos la fecha que se está presentando para el certamen es el sábado dieciséis de abril y la ubicación es fuera de de presidencia en la calle al centro de la calle donde será el teatro del pueblo y lo que se propone es hacer en este caso el certamen que sea público obviamente existe una zona delimitada siempre alrededor del escenario eso que será una zona donde se pondrán meses y en este caso pues se venderán también pero después de esa zona delimitada pues es que el certamen sea público para que toda la población pueda disfrutar tanto de el certamen de la coronación de la nueva representante embajadora de Tepatitlán así como del grupo musical que se está proponiendo y aclarar que se dice la cantidad hasta no es para dejar el techo presupuestal me gustaría nada más que se que se agregue porque no se especifica dice hasta un millón de pesos para la contratación y gastos nada más agregar y gastos que se puedan generar del grupo musical conocido como Matiz aclarando que la cotización la cotización que se tiene es mucho menos lo que se pretende gastar todavía es mucho menos porque la verdad gracias al grupo poder 55 se consiguió una excelente propuesta un precio muy accesible para que toda la ciudadanía pueda disfrutar no se va a gastar el millón de pesos se va a hacer mucho menos nada más estamos dejando el techo presupuestal por cualquier cosa nada más me gustaría agregar para la contratación y gastos del grupo musical conocido como Matiz ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? primero la regidora Susana después el regidor Gerardo después el regidor Francisco gracias por el uso de la voz la respuesta que estuvimos en la sesión del comisario ya no me quedó claro entonces ahora menciona usted que si se va a cobrar entonces se va a cobrar se va a cobrar se va a hacer gratis es que no va a mencionar que si se va a cobrar entonces aclararlo por favor otro es cuando tuvimos la sesión del comité de feria uno de los primeros puntos que tratamos ahí era relativo a a todos los gastos que se iban a hacer en el certamen su servidora en ese momento lo probó el santo que esos gastos todos y cada uno de ellos seguirían responderían a la organización del certamen como se había pensado anteriormente que iba a ser en el estadio y a que fuera de esa manera mi visión cuando probé yo estos gastos era predecirlo que se va a hacer ahí sin embargo en esa necesidad del último punto se manejó de esa manera entonces me han generado ciertas dudas que tenemos respecto de los gastos que ya probamos si van a seguir igual y esto se va a cobrar o no y tercera pregunta me gustaría saber cuánto va a cobrar el artista como honorario o no sé cómo le llaman al pago del artista independientemente de los ganos gracias regidora lo que se comentaba que se va a cobrar es el certamen va a ser público pero existe una zona delimitada alrededor del escenario en este caso donde acuden familiares o invitados de las candidatas y es una zona delimitada donde va a haber mesas que esas sí se cobran todas las gradas y todas las demás zonas son completamente públicas lo que pregunta del cobro del artista Yuli son 350 mil ¿verdad? el cobro del artista son 350 mil más gastos más los gastos que se generen por el sonido los vuelos hospedajes comidas etcétera etcétera por eso se está probando el techo de un millón de pesos pero por eso es que en realidad se va a gastar mucho menos no se va no 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 puedo decir una cantidad pero va a ser mucho menos no se va a gastar esa cantidad y los gastos del certamen regidora pues son los gastos de la producción no varía mucho de uno sería por ejemplo en el estadio se iba a pagar una malla para proteger el uso de la cancha la cual obviamente ya no se va ya no se va a pagar van a ser un poco menos gastos también regidor gerardo regidor francisco buenos días a todas y a todos ahora sí que por la premura no sé por dónde empezar pero bueno voy a tratar de ser muy claro con los puntos que quiero exponer posicionarme a tema de reflexión el primer punto es pues que ya estamos cumpliendo seis meses seis meses de este de este gobierno de este ayuntamiento por lo cual ya no se puede decir que somos nuevos y lo que yo veo presidente y aquí sí quiero ser muy puntual es una evidente falta de planeación y una demostración de incapacidad de algunas de las áreas ejecutivas para la generación de proyectos recordamos que la vez pasada que vimos esta corrida financiera que ya van como cuatro o cinco corridas financieras que intentamos descifrar ni la suma ni la suma de los montos era correcta ni la suma de los juegos era correcta es muy preocupante el desconocimiento de la ley de los procesos y yo esperaría que se tomaran algunas cartas en el asunto el número punto el punto número dos es pues bueno ya me había posicionado en contra del gasto del dinero público para un acto que promueve la violencia contra las mujeres anteriormente que se proponía el certamen pues se pensaba recuperar algo de esa inversión con la venta de boletajes ahora no ahora todo va a ser inversión pública por lo cual pues me posiciono en contra de seguir invirtiendo recursos de seguir promocionando algo que expone a la mujer tepatitlense a la belleza de los altos como un atractivo turístico aquí hice una anotación el 2.1 este hay varias propuestas que me hicieron llegar al orden del día del comité del viernes que no pude estar pero hay varias propuestas digo propuestas pues tendrán que cumplir con el proceso de adquisición de cotizaciones donde veo algunos conflictos de interés con funcionarios de primer nivel de este ayuntamiento entonces pues solicitarle también ahí la intervención que los procesos no sean de familiares cercanos al cuarto nivel del primer nivel ¿no? el punto 3 este ahora que el evento es se va a erogar recurso público yo lo que creo es que es un buen momento es un buen momento para apoyar el talento local ya que no se va a cancelar el evento hay artistas que de verdad tepatitlenses que de verdad la están rompiendo de talla internacional que se podrían se podrían utilizar como plataforma para darles esa visibilidad dentro del municipio ahorita hice una lista de los que se me vienen a la mente por ejemplo está la joven Vanessa Rivera que me ha tocado apreciar algunos espectáculos de alto nivel está Cristi Vázquez también con espectáculos alrededor del estado y fuera del estado Julio Pérez también otro nombre que creo que está de un alto nivel y bueno el buen choche que muchos conocemos que está participando en espectáculos como guitarrista de Santa Fe Clan de talla internacional y finalmente hay un tema que sí me preocupa mucho presidente y este sí quiero que lo pensemos que es el evento de la Niña Tepa Abril el evento de la Niña Tepa Abril yo creo que con las niñas no es un tema muy delicado exponer a menores de edad a todo el público visitantes y locales y quiero leer el objetivo de lo que acabamos de aprobar de Barrios de Paz objetivo general incrementar las capacidades institucionales en los municipios para la implementación adecuada y efectiva de acciones de prevención de la violencia de género enfocados en el abuso sexual infantil la violencia sexual comunitaria y las masculinidades no violentas acabamos de aprobar instrumentos que institucionalizan el actuar del municipio y al mismo tiempo aprobamos eventos que exponen exponen a las jóvenes a las niñas a las mujeres solamente es cuanto muchas gracias regidor bueno comentarle regidor varios puntos primero que en la cartelera del teatro del pueblo por supuesto que se está favoreciendo artistas locales de hecho varios de los que menciona usted tienen fecha para presentación del teatro pueblo para cuando vea la cartelera pues ahí se dará cuenta de algunos que mencionó inclusive están ya con fechas para presentarse por supuesto que son nuestros artistas locales que están destacando y pues le puedo asegurar que los conozco a todos y sé de la capacidad que tienen y por supuesto ya están incluidos en el teatro del pueblo la mayoría de los que comentó y otra cosa regidor yo creo que los extremos se juntan y me parece que no permitir la expresión en este caso de las mujeres que quieren participar en el tratamiento pues es violencia contra la mujer al grado de hasta mencionar que no aparezcan en la publicidad o que no puedan aparecer creo que eso es más violencia contra contra la mujer rayando al machismo también regidor y por supuesto que lo que se habla del certamen como un evento público bueno yo pienso que si hay ferias como la de Aguascalientes que están mostrando que se pueden realizar eventos públicos y el que en Tepatitlán podamos realizar para inicio de nuestra feria un evento público con un con un grupo de talla internacional donde toda la gente que no puede pagar un boleto al paguente pueda asistir a gozar a disfrutar con su familia creo que es algo que Tepatitlán debe ofrecer y esperemos que probablemente en los años siguientes pueda mejorar inclusive la feria de Tepatitlán para que podamos ofrecer a toda la gente estos escenarios para que puedan disfrutar muchas gracias ¿alguien tiene algún otro comentario? adelante regidor Gerardo gracias presidente yo viví muy de cerca un certamen niña de Pabril y le quiero comentar a mi amigo regidor Francisco no se expone a las niñas en este tipo de certámenes las niñas se desarrollan porque presentan un punto de talento y la verdad que las niñas se sienten bien creo que están protegidas por los papás la cobijan las instituciones como los colegios que las dejan participar no son exhibicionistas se ha tratado por parte del gobierno municipal cuando me tocó en su momento tener ciertos lineamientos para que las niñas no se vean como algo sexual entonces para mí yo no había asistido nunca a un certamen niña Tepatitlán y la verdad es casi hasta mejor que el de la señorita Tepabril porque el auditorio se llena al 100% es más hace falta espacio para que los papás y las amiguitas y los colegios las acompañen a desarrollarse en ellas yo la verdad no veo nada que vaya en contra de la mujer aquí es cierto vamos a aprobar y ya lo aprobamos que estamos en desacuerdo la violencia contra las mujeres pero un certamen creo que no es la manera de prohibirlo para poder apoyar a las mujeres yo ese es mi comentario gracias regidor agrante de regidor ramón es el regidor francisco gracias bueno esto que estamos comentando es parte de esa descomposición social que tiene tiempo generando mucho con la famosa ideología de género etcétera 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 por un lado vemos que es violencia y por otro lado que no es violencia esa es parte de querer inventar cuestiones y sobre todo que estamos hablando mucho de las mujeres yo creo que las mujeres se pueden defender solitas y los hombres andamos defendiéndolas a lo mejor verdad o sea yo creo que hace falta la voz de la mujer si dentro de la violencia de género ya está tipificado hasta voltear a ver a una mujer ya es hasta violencia de género y en un certamen no es violencia de género o sea yo creo que necesitamos medir esos aspectos verdad necesitamos ver en realidad yo creo que repito los hombres somos especialistas en opinar sobre las mujeres en estos temas es como el soltero es especialista en hablar de matrimonio verdad ese tipo de detalles verdad yo repito creo que las mujeres en este tema tienen un papel importante y que opinen que opinen ellas por los hombres yo creo que ya estamos pasando a un segundo término con el nuevo término que hace ratito se nos decía ahora en lugar de machismo pues prolifera el hembrismo que es lo que hay que también a ver si lo regulamos un poquito gracias 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 regidor adelante regidor francisco ser muy puntual el posicionamiento no es la cancelación del evento ni mucho menos sino es la erogación de recurso público para un evento no digo no no distorsionemos gracias gracias regidor algún otro comentario adelante regidora susana susana adelante regidora susana yo creo que las mujeres somos libres de hacer con nuestra vida lo que nos venga en gana sin necesidad de estarnos juzgando no tenemos por qué nos juzguen si venimos vestidas hasta el cuello hasta el tobillo si venimos sin embargo este yo creo que aquí la tendencia al día de hoy por lo mismo que dice el licenciado Ramón de la ideología de género se vienen gestando algunas algunos posicionamientos de las mujeres por favor de ellas feministas en donde promueve que que la mujer no no se vea como una como una cosa o no se trata de su local perdón regidora este está bien encendido su micrófono el de la regidora Rosariana por favor acérquese un poquito al micrófono regidora me parece muy junto a lo que está diciendo adelante por favor micromachismo aquí el punto es que como gobierno nosotros tenemos que definir qué decisiones vamos a tomar en relación a este tema si a mí me pregunta pues yo yo no invertiría ya dinero público por la misma tendencia que que viene dándose a esa visión que tienen ellas digo ellas porque no no comparto al 100% sus posturas este pero volviendo al comentario delante regidor arturo buenos días a todos y a todos ustedes gracias presidente por la oportunidad de hablar yo pienso que no debemos de irnos a los extremos en este tipo de cosas y ponernos en el lugar de los ciudadanos que es a los que nos a los que nos debemos yo creo que un tipo de eventos como el de señorita tepatitlán y como todas las cosas en el mundo se puede usar para el bien o para el mal la intención de este evento en tepatitlán primero es una tradición de muchísimos años que lejos de promover cuestiones negativas se trata de que las mujeres de alguna manera desarrollen sus talentos en algunas cosas aparte es un evento también de es un espectáculo por eso se está contratando este este grupo que matiz que en lo particular a mí me me gusta mucho entonces yo creo que es un buen evento no se está haciendo de la manera o sea de ninguna manera para faltarle al respeto para denigrar o para hacer algo negativo hacia las mujeres sino todo lo contrario y lo mismo la niña tepabril ya lo comentó mi compañero Gerardo de que es algo que les ayuda incluso a las mujeres a las niñas a ir desarrollando también algunos talentos que tienen y que les puede servir para el futuro yo también celebro que que este evento se haga público porque generalmente yo lo he comentado en otros lados generalmente los centámenes de belleza son eventos que siempre se subsidian podrán a lo mejor maquillar las cifras y todo pero siempre son subsidiados y se subsidian nada más a un grupo selecto de Tepatitlán entonces en esta ocasión al ser un evento en la plaza ese subsidio que se da con el dinero de todo el pueblo de Tepatitlán pues lo van a poder aprovechar todos lo vamos a poder aprovechar y pues con un gran espectáculo que es el grupo Matiz que es un grupo muy reconocido que es un grupo que yo creo que tiene mayor margen de mercado o le gusta no exclusivamente un cierto tipo de gente sino más amplio incluso tiene canciones yo me acuerdo unas con con Leo Dan en sus y con algunos otros grupos de gran relevancia entonces es de primer nivel este grupo entonces yo celebro que aprobemos este punto estoy de acuerdo y pues hacer las cosas bien para que no se falte el respeto a las mujeres ni a las niñas y al revés se promuevan sus talentos y la belleza no es algo malo tampoco también la belleza es algo por eso el arte y se promueve y todas las culturas promueven la belleza cada quien tendrá su concepto de la misma pero es algo no es algo negativo es cuanto presidente muchas gracias regidor Arturo yo iba a solicitar nomás que ella me hizo una seña la participación me gustaría escuchar la participación de la regidora Rosariana lo que tenga que decirnos ya que ella es señorita Tepatitlán también sabe lo que región de los altos sabe lo que significa eso para para las mujeres participar una de sus hijas también es reina de Tepatitlán coronaron un certamen hace algunos años y creo que tenemos en la historia de Tepatitlán de los certámenes ha dado varias mujeres que han destacado no voy a decir que por el certamen pero que si participaron en el certamen algunas lo ganaron y participaron en la política en la vida empresarial también y tenemos hoy en día todavía mujeres de Tepatitlán participando de entalla nacional y algunos hasta internacional me gustaría escuchar lo que tiene que decir regidora por favor muchísimas gracias mi participación sobre todo después de escuchar a mi compañero el regidor que las mujeres hablemos yo tuve la fortuna de participar en el año de 1979 en el certamen señorita Tepatitlán era en aquel entonces de verdad yo en ningún momento me sentí acosada en ningún momento me sentí violentada son certámenes donde somos muy cuidadas yo tenía 16 años cuando participé y somos cuidados por las mismas personas que los organizan mi hija también pudo participar en el 2007 al igual que yo pues ella tampoco nunca me mencionó haberse sentido violentada en algún aspecto de hecho ella también participó en un certamen estatal y también puedo decirles que ellas estaban resguardadas en un hotel tenían cuidadoras cada tres chicas tenían una cuidadora que las acompañaban casi hasta el baño entonces nunca se descuida la mujer no se permite pues que atenten contra ella decirles que muchas chavas también estos certámenes los utilizan como para plataformas así como lo menciona el presidente muchas ahora son conductoras de televisión en nivel nacional y también en nivel internacional han destacado en otros certámenes tenemos desde aquellos entonces chicas que ganaron certámenes el señorita Jalisco el señorita Jalisco fue María Barba creo que fue en el 1981 cuando ella participó y ella quedó como finalista también en el señorita México tenemos a Lupita González que también ha destacado a TAY Internacional ahora también está dentro de la actuación tenemos a Priscila Franco que está por participar también en otro certamen a nivel nacional entonces yo no de verdad aún cuando presido la Comisión de Derechos Humanos yo no considero que estos certámenes violenten a la mujer participa quien quiere participar es una elección de cada persona no es el que sean pues forzadas a participar no participa quien quiere porque pues tú vas y te anotas tú vas y participas en el casting porque tienes deseos de participar en estos eventos entonces yo también concuerdo con el regidor Arturo de que ya es un evento tradicional porque de verdad hay familias que asisten completas a estos eventos yo recuerdo en aquellos años que llegué a dormir sentada porque los salones de belleza estaban llenos y te tenían que arreglar un día antes eso sí íbamos de pipa y guante a estos eventos era el evento pues para toda la población el evento que en abril podíamos participar chicos grandes jóvenes de todas las edades y era un evento pues muy formal al que se le daba pues una relevancia muy grande porque yo creo que era el mejor evento que tenía Tepatitlán entonces yo creo que es importante que lo conservemos de esa manera o sea nos toca a nosotros como ciudadanos cuidar cuidar a las chicas y yo creo que de verdad que no las exponemos a nada sino que todo lo contrario es una plataforma que te sirve para inhibir tus miedos para tener seguridad para quizás prepararte más para un futuro es cuanto muchas gracias regidora bueno nada más agregar comentarles ya lo mencioné hace un momento que me manifiesto completamente a favor de la expresión a favor de permitir de la expresión de quienes libremente quieren participar en este tipo de eventos y así como hay personas que no les agrada pues a una gran mayoría también le agradan y estoy a favor de la libre expresión de las mujeres que quieren participar en este tipo de eventos y otra cosa digo creo que ya le dimos muchas vueltas y comentarles que aquí lo importante del certamen precisamente son las señoritas que libremente deciden participar y que quieren tener esa experiencia ese es el certamen lo que se está proponiendo de la contratación de un artista es un extra eso es un extra para un espectáculo porque estamos va a ser la feria de Tepatitlán y es un extra para dar un espectáculo a toda la señora de Tepatitlán digo para que no revolvamos una cosa con otra si está el artista o no en el certamen eso es extra lo importante del certamen es la participación de estas señoritas que libremente quieren tener esta experiencia y la contratación del artista bueno pues es para darle un plus vamos a decirlo de esa forma para darle un espectáculo así como tenemos el resto de los días hasta el primero de mayo aquí en el Teatro del Pueblo y va a haber otras fechas en el núcleo de feria y en el en el palenque pues es un día más de tener otro artista para dar un espectáculo a la gente digo para que no se que esté devolviendo ya una cosa con otra no sé si alguien tenga otra pregunta o comentario adelante regidor Ramón gracias presidente no sé si coincide con lo que había dicho el regidor Mario hace un momento o esté mal en el punto de acuerdo en el que dice si va a ser el certamen el día 9 es mi duda o no sé o lo entiendo así en el no es el día 16 de abril ahí cambió o sea aquí en el orden del día viene día 9 o sea por eso era mi duda nada más si no el que me pasaron aquí si es la modificación regidor como en el en el punto pasado en el punto de acuerdo que se revocó marca marca 9 de abril ahí hubo la omisión el certamen es el 16 de abril repito el como sería el punto se autorice erogar la cantidad de hasta un millón de pesos del proyecto 119 festejos de Tepetlán 2022 partida 382 gastos del orden social y cultural para la contratación y gastos del grupo musical conocido como matiz para que se presente en la variedad dentro del certamen señorita Tepetlán 2022 el próximo 16 de abril del año en curso conforme al dictamen correspondiente gracias gracias regidor por la aclaración si no hay más comentarios les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones gracias en contra muchas gracias se aprueba por 14 votos a favor una abstención y un voto en contra una abstención de la regidora Susana y un voto en contra del regidor Francisco pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 6 con gusto presidente punto número 6 clausura muchas gracias secretario no habiendo más asuntos a tratar y siendo las 10 horas con 40 minutos del día 28 de marzo del año 2022 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 7 de abril del año 2022 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias a todos